Soy libre de tu voz Que arrastra el tiempo Sé que no voy a volver Conversando al suelo Hay que correr mientras se pueda Irándome al suelo Los ojos con los ojos Con el aire en agua Creo que la calma Anuncia la venganza Es no hay lejos 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 Quédate en la niebla Gritándole a las piedras Que están sorda Por qué miramos Después de lo que diga Por qué miramos No hay lejos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!